Estamos viviendo en el tiempo del fin de un sistema mundial, lo he dicho muchas veces, pero pronto, pronto, van a suceder hechos tan grandes como la gente jamás hubiera podido imaginar. Lo insólito es que la humanidad generalmente, hablo masivamente claro, no sabe nada de su verdadero pasado, le han mentido siempre, han mentido la UNESCO, han mentido las religiones, han mentido los investigadores, han mentido todo, todo. Porque lo que la gente ignora es que el mundo ha estado gobernado hasta pronto, hasta hace muy poco, por demonios. ¿Y quiénes son los demonios? Ángeles de la oscuridad, rebeldes, ángeles rebeldes que se rebelaron contra Dios y vinieron a la tierra en una invasión mundial y crearon gigantes y dinosaurios y otras cosas. Génesis capítulo 6, versículo 1 a 4, es el libro de Dios, lo dice en muchos textos de la Biblia, la invasión de ángeles caídos. Y estos ángeles, desde un principio, han extraviado a la raza humana, le han engañado siempre. Dice un texto en la Biblia, aunque lo dicen muchos textos, pero bueno, es citar del libro de Dios los textos claves para que la gente entienda. Dice el texto, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente. Sabemos que nos originamos de Dios, o sea, que Dios nos ha hecho, pero el mundo entero está yaciendo en poder del inico. O sea, toda la raza humana está yaciendo, está en poder, en control del inico. ¿Y quién es el inico? Satanás, Lucifer, el ángel rebelde que arrastró tras sí a millones de ángeles mal. Y crearon gigantes y crearon otras cosas en la tierra, en la luna y en mar. Es muy largo de contar. Cuando revelen los enigmas y misterios, cuando aparezca, y ya voy apareciendo como gran monarca profético, como dice el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 al 25, que en el tiempo del fin de estos reyes suelos, cuando la maldad y la inmoralidad y la estupidez se excesiva, aparecería en la tierra, claro, un rey de fieros semblantes, que entendería anismas y misterios, que haría grandes proyectos, que haría masas de gente que seguirían, que avanzaría en todas lecciones con un poder sobrenatural, más allá de lo normal. Lea el libro de Daniel, capítulo 8, 23 al 25, versículos. Claro, Daniel habla del fin del sistema, no de su tiempo. Todos los libros de Daniel son profecías, imágenes, ejemplos, de que lo sucedía en la tierra en el fin del sistema, no del planeta. Y está sucediendo. Voy a tocar un tema muy interesante, que es un tema tabú. En los medios de comunicación tabú, la gente no se da cuenta, la gente no se da cuenta, es imposible, parece increíble que un engaño de esa magnitud, y la gente no se da cuenta. Mire, por ejemplo, los medios de comunicación tendrían privado o público, tendrían la obligación de emitir noticias, algunas no las emiten, algunas no las emiten. Pase lo que pase, no las emiten. Por ejemplo, ¿sabe que desaparecen todos los años de la tierra millones de personas? Niños, mujeres, niñas. ¿Ha habido alguna vez un solo programa de televisión que diga ¿dónde van a parar millones de personas que desaparecen? ¿Desaparecen de todo el planeta? Ni palabra. Otro tema. Han aparecido durante toda la historia, todas, hay recífitos de ellos. No en los medios de televisión. Ahí no hablarían nunca nada, aunque los maten. Cientos de esqueletos de gigantes. Esqueletos de gigantes. Y de dinosaurios también, pero gigantes. ¿Ha habido alguna vez, alguna vez, en un solo medio de comunicación decir algo de eso? Ni mención. Prohibido. Hay museos de antropología. Sí, sí, se muestran esqueletos de dinosaurios. Que también les ha mentido. Que le han dicho a la UNESCO, no, es que estos dinosaurios fueron de evoluciones, de millones de años y tal. Y que desaparecieron porque un día un meteorito cayó a la tierra, explosionó, mató a todos los dinosaurios y el meteorito se fue otra vez al espacio. O sea, una barbarie. Pero de los gigantes, la UNESCO ni lo menciona. No dice nada. La Biblia no miente, es el libro de Dios. Pero aparte de eso, hay fotografías, hoy gracias a Dios, en internet, que aparecen cientos de esqueletos gigantes en todo el planeta durante todos los tiempos. En los medios de comunicación no lo dirían, ya digo, aunque en ello les fuera la vida. No lo dirían. Esa noticia es impensable. Luego, una persona medio normal pensaría, bueno, esto no es normal. Aquí hay un montaje de miedo y mucho dinero para que ciertos temas ni se toquen. ¿Y cuál es el peligro? Si están las fotos y en internet, sería una cuestión de medio de televisión, pues hacer intervío a los que han encontrado esqueletos gigantes, que les dirían siempre lo mismo. Pues los esqueletos de gigantes los llevamos a museos, cuando los encontramos, dijeron que le iban a reparar, que le iban a hacer exhibición, que le iban a limpiar. Entonces, volvemos al tiempo, ¿dónde están los esqueletos? Dicen que los han tirado, que no eran de gigantes, eran de hipopótamos o de camellos o de elefantes. Pero bueno, de no los esqueletos, no, no, se han destruido esto, no. A la basura con ellos. En el principio, cuando aparecían los esqueletos gigantes, por ejemplo, uno pues enseguida, en tiempos ya de Sudamérica, bueno, apareció en todo el mundo. En España y en todo el mundo, en todos los países del mundo, los esqueletos gigantes han aparecido. Lo cual da miedo a las leites de etiqueto, no se diga nada. Y entonces los llevaban al Vaticano. El clero cogía a los esqueletos gigantes, porque las tribus de los íngales, de las nómaras, de mayas, incas, o peruanos, o lo que quiera usted, o asiáticos, encontraban y los hacían culto sagrado a los gigantes, a los esqueletos. Fíjense que en todas las culturas, entonces, hay fotografías, que hasta las huellas gigantescas de gigantes, que podían medir 80 metros más, ya diré dónde están esos gigantes de 80 metros y más, bueno, pues los adoran, hasta el día de hoy les adoran las huellas, y les rinden culto sagrado y sacrificio a las huellas y a crista. Se los llevaban al Vaticano, y están en monasterios, en la crista, en catedrales, en la crista, en los castillos de los reyes, en la crista, y les hacen culto sagrado hasta el día de hoy. Fíjense un detalle, por ejemplo. Para eso digo un ejemplo, porque cuando la gente oye esto, dice, pues es verdad, y si es mentira, pues dígame en qué me equivoco yo. No lo creo. Yo conozco rocas en España, y luego están en todo el mundo, donde hay cuerpos, no de esqueletos gigantes, hay cuerpos de gigantes dentro, que era una protección para que el diluvio de Noé, que fue por los gigantes, el diluvio de Noé, que habían llenado la tierra de gigantes, los ángeles caídos, vinieron millones. Y, vuelvo a repetir, al principio dije, millones de mujeres desaparecen, transferidas al pasado, por estos ángeles de la jubilidad, madres de los gigantes, esposas de los cuerpos maderitados de los ángeles, de los demonios. Eso ni la iglesia, ni la UNESCO, ni nadie lo dice. Los médicos de medición, menos, prohibido. Claro, no por nada, ¿no? Tienen que ser miembros de tales sociedades, y ya son bien untaditos para que ni mención. Le dan un listado, y bien, somos accionistas, de ustedes, iluminantes, ya saben, que con nosotros no se juega. Vamos a pagarles, a ser de sus sociedades, de sus accionistas, de su televisión, los mayoritarios. No, no, porque el dinero de Satanás le sobra. A Jesucristo le ofreció todos los reinos de la tierra, y todo el dinero que hiciera falta. Si le hacía un adoptado de la adoración, como hacen los demás. Le dijo Satanás a Jesucristo. La Biblia, Lucas capítulo 4, versículo 5 al 8, le dijo a todos los reinos, todo el dinero que te haga falta. ¿Cómo hago con esto? Le dice a los reyes y a las religiones, si tú me rindes culto sagrado entre mí ahora, ¿cómo hacen estos? Y Jesucristo le dijo, ni hablar. No, es a Jehová tu Dios que es verdadera. Él solo rende ese culto sagrado. Entonces Satanás dijo, pues ahora te mataré. Y la religión que Satanás, los hijos de Satanás, como decía Jesucristo, los pro de vibros, los pro de demonios, los fariseos, la empleó para matar a Jesucristo. Luego Dios lo resumitó dos días después, y ahora viene Jesucristo y millones de ángeles a acabar con todos los demonios y con Satanás también. Bueno, el detalle de los gigantes. Por ejemplo, la televisión. Cualquiera, al azar, busque a quien quiera. Aparte que son dinos, la palabra yendo no lo menciona. Es tabú, es algo sagrado. Por ejemplo, la religión católica, por ejemplo, y las demás, semejante. La religión católica, por ejemplo. ¿Cuál es, digamos, la fiesta típica de la religión católica? ¿Sabe cuál es? Gigantes y cabezudos. Miren Toledo y en todo sitio. La fiesta pagana del Corpus y tal. Gigantes y cabezudos. Y salen vestidos de gigantes, hasta el día de hoy, de cartón, de reyes y reinas. Y luego gigantes más pequeños, con cabezas de cartón, claro, agrobadas, pegando latigazos a los niños y tal, con unos tambores, como el sistema del vudú. Y salen hasta el día de hoy. El culto de los gigantes. ¿Cuál es el gigante, el ser, digamos, más típico de la religión católica, el más idolátrico? El Cristóbalón. Un gigante. O sea, usted entra en la Catedral de Toledo, por la puerta llana, por detrás, y cuatro puertas, la de detrás. Entra en la Catedral y a mano izquierda. Verá la estatua, o sea, la pintura más grande, que viene varios metros, de un gigante. ¿Cuál es el culto sagrado de toda la vida de la Iglesia católica? Los dólmenes. Son sagrados, para ellos son cultos sagrados. Los dólmenes. ¿Cómo se llaman en el País Vasco? En Irrana, y en otros países, a los dólmenes. Tumbas de gigantes. Debajo de cada catedral, en la crista, hay dólmenes. No es que lo metieron después. Hicieron la verdad y metieron. No, no. La catedral la construyeron sobre un dólmen, o varios dólmenes. En la crista. Y la crista, es el único sitio de monasterio y catedral que es imposible, imposible de entrar. Hasta que no se destruya todo aquello, no entrarán a nadie. No le dejan. Antes prefieren una guerra mundial. No. El culto. El sacrificio de humanos a montones. Los dólmenes. ¿Cuál es la fiesta, por ejemplo, en Barcelona, en Montserrat? En la fiesta. Para que se hagan una idea, ya vayan uniendo piezas. La fiesta más típica de la iglesia católica en Barcelona se llama la fiesta de la merced. Y los hombres, niños, se visten de demonios. Se visten de demonios, literalmente. Y van con fuego, vestido diabólico, con mascarilla, con alas. Esa es la fiesta típica de la merced. En el Montserrat, por ejemplo, que allí hay gigantes también en las criptas y arriba en el Montserrat. Por ejemplo, las piedras de Montserrat, ya diría lo que hay de allí, que es muy fuerte. Allí están magnéticas aquellas piedras. Hay gente que está prohibido subir encima de las piedras por detrás, un caminillo, porque pierde el control. Una vez suba arriba, el cerebro se desactiva. Te pierdes. Porque pierdes el sentido de la orientación. Y muchas veces tienen que ir a la Guardia Civil y con el helicóptero para bajarlo, porque se pierde. Están magnéticas como la crista del Montserrat. Y sabe que la fiesta de Montserrat, de ese monasterio, es, ¿cuál es? Se montan los chicos, hacen una montaña, un gigante. Se montan varios, uno encima de otro. Es la fiesta. No es el Montserrat, en Barcelona, en otros sitios. El culto a los gigantes es el culto sagrado. Los gigantes, los nefelín, son los hijos de los demonios. Los nefelín. Lo dice la Biblia, el capítulo, el capítulo 6 del Génesis, versículo 1 al 4. Podría estar hablando horas del culto a los gigantes. Donde han ido a parar todos los esqueletos de gigantes. Crista de monasterio, crista de catedrales, monasterio sobre todo, de clausura. Ustedes se imaginan que su visto o a cualquier apóstol metió en un monasterio que no hable con nadie, que está cerrado, herméticamente tétrico, silencio, oscuridad. ¿Pero qué tiene que ver eso con Jesucristo? ¿Pero qué tiene que ver si se metió a Jesucristo en un monasterio o los apóstolos? Ninguno. Ahí hablaban a la gente todos los días de que vendía la aleación de la razón humana, que Dios destruía todos los demonios, que habría posibilidad de animales y personas vivir para siempre y no morir nunca más, que habría resolución de todo el mundo por el sacrificio de Jesucristo. Dios va a traer la vida eterna de nuevo como hizo con la de Aníbal. Eso es lo que hicieron. No vestidos de payaso ni con gorros, ¿sabes? El gorro de los obispos que al final y papa se han alargado así. ¿Lleva a Jesucristo un gorro así o...? ¿Sabes qué son? El típico gorro que llevaban los demonios, los ángeles materializados, la cabeza alargada, los cráneos de paraca. Y ese gorro lo llevaban encima para protegerse del calor del sol. Las cabezas alargadas de los demonios. Y llevan ese gorro todavía. Podríamos estar hablando horas de los gigantes. Horas. Y la gente lo ignora porque no le hacen ninguna mención en medio de convención alguna. Y hay cosas que voy a sacar muy grandes. Sobre todo los gigantes los voy a sacar de... Bueno, hay miles. Pero en España hay montones de rocas con gigantes. Lo saben. Porque todos esos lugares son del culto sagrado de la iglesia. De hecho, muchos dolmenes han hecho capillas dentro. Dentro de los dolmenes. Las piedras esas están típicas encima una piedra grande típicas. Y dentro oraciones y rituales dentro del dolmen. El dolmen es sagrado. La tumba de gigantes. Voy a sacar gigantes dentro de rocas. Y eso es lo más prohibido. Y hay una cosa que de las muchas que me han hecho eso queda al registro. Y lo sacaré no me no me van a callar nunca. Lo sacaré a los puntas. Cuando hace años eso eso tiene que salir porque eso va a ser un pelotazo pero muy fuerte. Que Antena 3 Televisión de Madrid se contactó conmigo estando yo en casa de Barcelona viviendo en todo ahí. Bueno, vivía en Alemania y en Barcelona y en todo sitio. Pero me hicieron me hablaron conmigo ellos pidiéndome por favor que lo sabían. Estas son sus palabras más o menos. Javier Martín Rocío Lavarán la sucursal de Antena 3 en Valencia. Luego le mandó Jimeno de Priede y también Alfonso Piñero me parece que ya director de noticias. Entonces gerente y director que me hicieron un contrato y más o menos me dijeron si te conocemos más o menos sus palabras que sabemos que tú eres descubridor de estas cosas y del Arca de la Alianza también en España y de otras cosas y quieres Antena 3 arriesgarse a hacer un contrato contigo abrir rocas sacar gigantes. Ponemos los medios tengo el contrato está colgado en internet lo puede ver todo el mundo un contrato antes de notar y entonces me dijeron bueno pues hacemos eso tú dices lo que hay que el material que hay que llevar la protección para cuando salgan los gigantes se reaniman y bueno y dónde hay que llevarlos que bueno todo eso preparación lo haríamos a seccionar tú dices las rocas eso con grúas portátiles gigantes que cierran mecánicas secciona la roca una mañana y sacamos gigantes la exclusiva más grande de todos los tiempos que debemos hacer un contrato ante anotar en Madrid Jimeno Pérez contra Peñero primando hay una tarjeta de visita de todos ellos y el contrato está en internet y va lo puede ver cualquiera pero avisaron Antena 3 bueno vinieron de todo de los reyes de Inglaterra del Vaticano un escándalo se lió y le amenazaron hasta de muerte si esto lo haces lo mencionas y bueno acabamos con vosotros y con la cadena se tierra pero así parece increíble pero fue así y entonces por vivir en un acto que había tenido contacto conmigo con ese contrato de hablar conmigo o les arruinamos la vida y la carrera y la de su familia ¿qué se creen que hay detrás de los gigantes? los gigantes si el ve a decir una cosa pronto todo esto se va a destapar de hecho ya se está viendo el rostro del por ejemplo los clérigos y obispos ya no llevan los túnicas los vestidos esos como llaman los tatuajes esos vestimentas exóticas no tiene que ver con Jesucristo nada pero ya llevan el ojo Illuminati o sea ya están dando la cara de lo que son no tiene que ver con Jesucristo ni con la Biblia ni con Dios ni con nada los Illuminati la organización ocultista desde las logias más grandes del planeta que hace posible poner políticos poner actores de cine financiar todo para que hagan el trabajo que tienen que hacer y ya el Vaticano es de acuerdo estamos con vosotros Illuminati se le ve primero todo el oro que tiene a base de ríos de sangre que han acumulado el Vaticano cientos de miles de toneladas de oro el banco más grande del mundo el Vaticano se lo quitarán todos estos mismos se lo quitarán para darte comer y hacer trabajos a mucha gente debido a la crisis debido a la hambre porque quieren organizar un orden mundial ellos todo el mundo bajo un gobierno único de la Nación Unida y el Vaticano sobra ya todo lo que han amasado de fortuna se lo quitarán los mismos gobiernos que les dieron protección y dinero y los gigantes los voy a revelar que será un caos tan grande como una conciencia y verán la gente que cae conocerán la verdad y con su visto en el tiempo ya ha llegado y la verdad lo libertará ojo con los gigantes por los gigantes vino el fin del mundo el diluvio de nueve y por los gigantes vendrá el fin de todas estas organizaciones algo más tétrico que el fin del mundo millones de personas que están vivas hoy inocentes no van a morir nunca más no van a morir